Migrantes nicaragüenses de ayer. En un país de Nicaragua no hay nada que hacer, entonces buscamos Costa Rica, ir a coger café. Y de hoy. Realmente uno viene a trabajar, a buscar trabajo por necesidad de allá. Nicaragüenses desplazados por la crisis. Me vi obligada a movilizarme hacia este país. Sus historias. Lo primero que recuerdo son las caras de mis hermanos que murieron. Sus logros. La campeona que soy ahorita no es porque me fue fácil. Sus retos. Le perdimos el miedo a todo represor en nuestro país. Sus aportes. Somos nosotras las mujeres migrantes hablando sobre historias de mujeres migrantes. El espacio que retrata y destaca a la migración nicaragüense. Esto es Nicas Migrantes. De Confidencial.